Uuuu, vean, este fue el que me traje, vean, OMG, de verdad, está bien masivamente de grande, mide como 12 o 13 pies de altura, está pero perrillo de parís, vean, ya sé que me estaban diciendo, agarra el esquercro, o él es el espantapájaros, el de la guadachota pasa, o como se diga, guadacha, sí, sí se dice, vean, ya no tenían de cena, nada más tenían el display, me dijeron que no podían vender el display, porque van a traer más para la siguiente semana, entonces, de este que agarré, nada más tenían uno en la caja y el display, dije, pues chingue su madre, el diablo, me voy a llevar este, porque más vale, pájaro en mano, que cientos volando, al rato me voy a quedar así como chinito nomás, mirando, y vean, la razón que no les grabé en la pinche tienda, es porque se me murió el pinche teléfono, y dejé el cargador aquí en el cantón, y dije, pues ya ni modo, usualmente me lo llevo en mi bolsa, pero lo olvidé, así es que, lo que es lo que hay está bien, perrillo de parís ya van a ver que sí voy a presionar al pedorro y ridículo de mi vecino jajaja